¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¿Qué le parece a la casa? ¡Tropello! ¡No, un atropello! ¡No me lo pisen, por favor! ¡Déjenme, señor tranquilo! ¡Recógemelo, por favor! ¡Recógemelo! ¡Que así lo vamos a entregar! De esta manera y con equipos antimotines, fue recibido un grupo de abuelos, personas de la tercera edad, en su mayoría con bastones, que pretendían caminar hasta el Palacio de Miraflores para exigirle al régimen el pago del bono de alimentación y medicinas. Señalan que la crisis por la que está atravesando el país los mantiene pasando hambre. Los adultos mayores no pudieron caminar, se los impidió el fuerte despliegue de seguridad, fueron tratados como delincuentes. ¡Coño, y los ladrones que andan libres! Los corruptos andan libres, a los ancianos nos detienen porque estamos pidiendo nuestros derechos, estamos pidiendo poder comer, medio comer y tomar medicamentos. Este gobierno se dice defensor de los más vulnerables, ¿es así? No, para nada, al contrario, nos castigan y nos arremeten como les da la gana, para muestra un botón, mire usted el pliegue de efectivos policiales que están allí. Algunos de ellos, quienes dedicaron su vida a trabajar por Venezuela, en la actualidad señalan estar viviendo como indigentes. ¿Cómo vive un adulto mayor hoy en estas condiciones en Venezuela? Prácticamente casi en la indigencia. En la indigencia, me dijo, porque no te alcanza, o come lo que puedas, o de repente lo que puedas comprar de medicina, si la consigues, que es difícil. Si compramos medicina, no comemos, y si comemos, no compramos medicina. Nunca pensé que esto se iba a convertir en otra Cuba, y otra Cuba que no está, porque en Cuba, por ejemplo, la delincuencia no está como está aquí la delincuencia. En Cuba había hambre, pero la delincuencia que se ve aquí no había ya. El mayor respeto que le puedes hacer a un adulto mayor es que tenga que hacer cola desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no compre nada. Este otro abuelo cumplió sus 70 años en medio de esta protesta. Jamás imaginó pasar su vejez en medio de tan severa crisis. Recuerda cómo se vivía en el pasado y lamenta el Estado al que han llevado a la nación sudamericana. Ahora sí llegamos al fondo del barranco. Ahorita lo que estamos es recogiendo los pedazos a ver qué se puede salvar. Por eso es que le digo a todos aquellos que respaldan este gobierno, que no quieren a su familia ni se respetan a sí mismos. Aquí estamos rajuñando para medio comer. Para la mayoría de los manifestantes, la solución es el revocatorio. Que yo quiero que revoquen al señor Maduro. Desgraciadamente lo tengo que decir. No debería decirlo porque estamos pidiéndole otra cosa. Pero sí quiero que lo revoquen porque él no tiene dolor de nadie. Parece que no tiene mamá, no tiene abuelo. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto tan grande? Yo te digo sinceramente, yo no me he ido de este país porque yo amo este país. Y yo estoy muy vieja para irme. Pero mi nieta se va, mi hija se fue, tengo muchos amigos en mi edificio que sus hijos todos se han ido del país. Entonces, vamos a seguir yéndonos del país. El que se tiene que ir del país es otro. Y aunque los funcionarios de la Guardia Nacional impidieron que el grupo de adultos mayores llegara hasta Miraflores a entregar este documento, sí lo pudo hacer una comisión designada por ellos. Sin embargo, ellos aseguran que seguirán en las calles hasta tanto no le den respuestas a sus demandas. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24, Nicole Polster. Gracias.